Recuerdo mi origen. Siete testimonios de resistencia indígena. Este libro es producto de un convenio de colaboración entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Comisión de la Verdad, con el apoyo de la paz querida. La Guajira Tomada, por Vito Apshana. Una anciana guayú nos dijo hace un tiempo que existe un animal entrometido entre nosotros, que es más terrible que el espantoso guanul. A ese animal lo llaman estado. Ese animal es sordo y ve de dos tonos, o blanco o negro. Este viene devorando la anchura del territorio originario. Es invisible, pero se le alcanzan a ver los colores de sus deseos. Y es blanco cuando quiere tomarse las riquezas de los nativos de la tierra. Grande, invisible y sordo. Canta como pájaro uruy cuando se acerca y al irse nos deja el orín de marla. Y repite como loro carecai. Las riquezas de estas tierras son de todos. Las riquezas de estas tierras son de todos. Pero no dice que las pobrezas de estas tierras son solo de nosotros. No ha sido posible que respete el aire y los caminos propios de los huayú. No ha sido posible que deje de cambiarnos el maíz sembrado por esta harina que nos atraganta. Y nos cambia la palabra florida por unos papeles firmados que encierran promesas que luego explotan como burbujas en el aire y nos alejan de la calma de los montes. La guerra de hoy no es entre flechas y balas. ¡Catey! Ahora tenemos una guerra entre proyectos económicos que ellos llaman desarrollo y los encuentros en los caminos que llamamos Apana Pajá, que protege nuestra libertad de andar. ¡Catey! Pronto mil bolinos gigantes reemplazarán las sombras verdes de los Aypia, Trupillos, Mocochira, Huamachos, Ichi, Dividivi y se convertirán en los nuevos espantos. ¿Qué haremos ahora? Aumentan las sombras armadas en las trochas. Llegan guanuru paramilitares, guanuru guerrilla, guanuru narcotraficantes y aumentan los disparos de muerte que dejan flores de sangre en nuestros territorios claniles. Muchas flores de sangre convierten nuestros pocos huertos de vida en jardines de la muerte. Aumentan los miedos en las calles y oficinas. Llegan guanurus ladrones, guanurus funcionarios corruptos. El animal Estado viene por más. Sigue sordo y aumenta los encuentros de hablar y no escuchar. Nos lleva a círculos de la palabra que nombra consulta previa. Entonces hablamos otra vez. Nos acercamos a su oído y allí sembramos semillas. Semillas para nuevos frutos. Semillas de nuevo acuerdo para que la raíz llegue a los surcos de su corazón. Pero ¡ah! Solo brotan piedras del olvido en lugar de frutos del cumplimiento. ¿Qué haremos ahora? La palabra ha sido secuestrada. ¿Alguien ha dicho que la guajira ha sido tomada? La han tomado fuerza guanurus de violencia y engaño. La han tomado fuerza de hambre, de nombre desnutrición, de nombre pobreza. La han tomado fuerza de contaminación, de nombre deforestación, de nombre desvío de agua. Seguirá el animal estado, sordo a la palabra que siembra el acuerdo del respeto mutuo. El pájaro isho, que es el corazón alado guayú, mide nuestra libertad en la extensión de su vuelo. Antes era un vuelo largo, desde los cerros de la Macuira hasta más allá de las cimas de Bañadero y los árboles sombrios del río Tapias, pasando por los cerros de Yoruma, Cocina y Spitz. Ahora el isho canta y vuela corto. Un bosque de molinos gigantes crecerá en este espacio de limpio azul. Nos enjaulan la península con las barras de oro del desarrollo. La gente se encuentra en el lugar de la Macuira hasta más allá de las cimas de la Macuira hasta más allá de las cimas de la Macuira. La gente se encuentra en el lugar de la Macuira hasta más allá de las cimas de la Macuira hasta más allá de las cimas de la Macuira. Mi tío Huarachi ha llegado de donde estaba. Trajo en silencio un antiguo problema de hombres. Le oímos resollar la ofensa y nos observa la vida. Su bastón de mando le ordena dibujar en la tierra. No habrá pleito. Sus años han encontrado el oculto reposo del dolor.